Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Fiorella Retis presume cuerpazo en diminuto bikini. Aquí siempre sale sol. La reportera también sorprendió a sus seguidores al publicar un video bailando en Instagram. La recordada periodista Fiorella Retis no ha dejado de compartir imágenes de su viaje a Colombia luego del escándalo que protagonizó por el Ampay con Aldo Miyashiro. La reportera comparte el sillón con Miyashiro y de arranque no más, ráfaga de piquitos. Chape de telenovela. Miren cómo acorrala con su brazo al chinito y una vez más con los benditos piquitos. Hasta que Fiorella se levanta con el pelo suelto, echándose y levantándose. Estará haciendo abdominales. ¿Dónde se fueron? Esta vez Fiorella Retis dejó el shot a sus seguidores al lucir su figura en un sensual bikini mientras disfrutaba de un día de playa en Cartagena de Indias. Aquí siempre sale sol y a solo 10 pasos encuentras el mar. Escribió Fiorella Retis en Instagram, donde se dejó ver con un traje de baño color azul en las playas de Colombia. Horas antes Fiorella Retis sorprendió a sus seguidores al publicar un video donde se la ve bailando y posando con un diminuto bikini rojo. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.